oh wow naib bukele tiene laser eyes no 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 para 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 esto significa algo no no puede ser no wow 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 ok son este vídeo el presidente del salvador está anunciando esto fue para el bitcoin conference que está presentando un proyecto de ley para que bitcoin sea moneda de curso legal en el país que que familia esta noticia se las tengo que compartir porque porque esto va a ocasionar un efecto dominó dentro de otros países miren este primer párrafo la traducción si lo traducimos al español dice así dice bukele anunció en un mensaje grabado reproducido en una conferencia de bitcoin en miami el sábado pasado de que va a enviar una propuesta de ley al congreso de su país que va a convertir la cripto moneda en moneda de curso legal en la nación de el salvador wow ok este segundo párrafo dice la semana que viene enviaré al congreso un proyecto de ley que convertirá le está hablando de que va a suceder a bitcoin en una moneda de curso legal en el salvador y dice en el corto plazo esto va a generar empleos y ayudará a brindar inclusión financiera a miles de personas que están fuera de la economía formal wow esto va a suceder la media a medio y a largo plazo básicamente el efecto de esta de esta propuesta de ley que él está que él va a hacer y se esperamos que esta pequeña decisión pueda ayudarnos a impulsar a la humanidad en la dirección correcta wow también dice el dólar estadounidense es la moneda oficial de el salvador aproximadamente aquí viene lo bueno aproximadamente una cuarta parte de los ciudadanos de el salvador vive en los eeuu y el año pasado a pesar de la pandemia enviaron más de 6 billones de dólares en remesas wow básicamente el próximo pedacito dice el partido de bukele básicamente tiene una súper mayoría en el nuevo congreso y básicamente esto le da una ventaja a él de propuesta de legislación para que tenga una probabilidad de aprobación básicamente esto va a ser ley mi gente estos son noticias mayores ok y dice básicamente dice no se dieron a conocer detalles adicionales del plan pero bukele en mensajes posteriores en twitter él es bien activo en twitter yo lo sigo para enterarme de todas las noticias de de otros países también dice señaló que bitcoin podría ser la forma de más crecimiento y más acceso favorable para todas estas personas que hacen estas transferencias de dólares a sus países en remesas y tengo que recalcar que esa cantidad de remesas es de 6 billones de dólares wow esta parte me puso un poco triste porque miren lo que él dice aquí dice que básicamente el 70 por ciento de la población de el salvador no tiene una cuenta bancaria wow oh my god so bitcoin es la avenida básicamente para que todas estas personas se incluyan en el mundo de las finanzas electrónicas esta noticia es una gran noticia porque miren esto va ocasionar que otros países soberanos se incluyan a esta dirección que este presidente está tomando en incluir a las cripto monedas como monedas de curso legal en su nación y miren lo que acaba de suceder esta persona es un congresista de el país de paraguay y su nombre es carlitos rejala miren lo que puso en su cuenta de twitter puso como ya lo decía hace un buen tiempo nuestro país necesita avanzar de la mano de la nueva generación llegó el momento nuestro momento esta semana empezamos con un proyecto importante para innovar a paraguay frente al mundo y miren lo que puso aquí el verdadero to the moon bitcoin y paypal esto nos dice que ellos van a hacer una legislación utilizando a paypal y obviamente a bitcoin lo más que me llamó la atención fue sus laser eyes mi gente ya ustedes están viendo de que otros políticos otros países van a comenzar a emular lo que acaba de hacer el presidente de el salvador esto lo que necesitamos estas buenas noticias para que nuestra capital continúe aumentando en valor y nosotros beneficiarnos de todas las buenas noticias que están sucediendo en el mundo de las cripto monedas monedas mi gente ya ustedes saben lo que tienen que hacer cualquier comentario cualquier pregunta depositenla en el área de los comentarios nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace